Y a Larry Hernández, porque la novela continúa. Resulta que ella ha sido vista últimamente solo en compañía de sus hijas. Y hasta hay quienes dicen que se habría quedado en un hotel en California. Y desde luego, pues no en su casa con su esposo. Eso por un lado, pero por el otro, Larry asegura que no pasa nada entre ellos y que no están en crisis. Él incluso compartió los pasajes de avión de ambos que tiene para irse a Cancún próximamente. Y hasta puso, vivan su vida y dejen vivir a los demás. Yo lo único que le puedo decir a Larry es que no fue como que nosotros lo inventamos. Su mujer fue la que empezó a poner que él era un infiel, ¿no? Ella fue la que hizo esos comentarios. Exacto. Y también otras cosas que decían es que unos videos que había puesto Larry en sus historias con ella. La gente decía que eran viejos, que porque se pusieron a ver de las uñas y que eran diferentes, ¿te acuerdas? Entonces, pues no sabemos si él es el que está como que inventando que todo está bien, mientras que no están... Mientras trata de arreglar las cosas con ella, tapar el dedo, el sol con un dedo. Si no lo tapa con el dedo, lo tapa con la uña, ya saben. Ya está de modo todas las cosas, pero bueno. Gracias. 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 Gracias.